Gina Healy fue una mujer compleja que desde joven tenía la pasión de la música en su cabeza. Su padre, que la abandonaría a ella y a su madre a los seis años, era un maestro de orquesta y estuvo lo suficiente como para cosecharle la idea a su hija de bailar, algo que terminaría por volverse su principal meta en la vida. Porque Healy lo que más quería era entrar a la Academia de Ballet Nacional de Canadá, pero las dificultades presentes con una madre que trabajaba constantemente para sostener a las dos, pues daban la realidad de que su sueño sería casi imposible de conseguir. Healy terminaría haciendo las paces por un momento y consideró que para sostenerse económicamente no abandonaría el baile, simplemente que la rigidez del baile interpretativo o teatral sería usado, pero ahora, en clubes nocturnos. Para 1978 Healy encontraría su santuario en Gimlet, como la bailarina exótica llamada Gina la Machina, o Gina la Máquina. Gimlet era un club nocturno con capacidad de 50 personas por noche y que lejos de obligar a sus bailarinas a simplemente desnudarse, les daba la oportunidad de presentar actos y ropa extravagante que en otro negocio significaría la ruina, o por lo menos con la idea que tenemos en otros países sobre lo que es el striptease. Verán, para la década de los 70's Canadá no era moralista en el tema del negocio sexual y los cines pornográficos, pero para finales de estos 10 años las condiciones fueron alteradas tras el asesinato y abuso sexual de Emanuel Jacks, asesinado en la Young Street, que era esta calle de prostitución y de clubes nocturnos. No era algo precisamente correlacionado, considerando que Emanuel era un lustrador de zapatos de 12 años, pero el pánico moral que surgió del caso hizo que la sociedad buscara de cierta forma restringir la prostitución y clubes nocturnos en una falsa bandera de resguardo ético. Esto generó un dividendo porque sexoservidoras y strippers de inmediato se vieron diferentes en oficios y funciones al público a la hora de que el gobierno buscaba obtener permisos especiales para laborar sexualmente. Y las strippers de inmediato adoptaron una medida menos sentada en el erotismo y más relacionada con el burlesque de finales del siglo pasado, shows de cabaret. Ese fue el espacio adecuado para el crecimiento profesional de Gina Lamachina, quien a pesar de que sus patrones le llegaron a pedir ocasionalmente atuendos más reveladores, esta contestaba con trajes de baño, trajes militares y jeans que ocasionalmente se quitaba a ritmo de canciones extravagantes bajo las percepciones del acto para ese entonces como era el rock and roll y el new wave. La popularidad de Gina Lamachina comenzaría a llegar a espacios que más apuntaba porque la bailarina comenzaría a ganar casi 400 dólares a la semana y sobre todo empezaría a colaborar con diversas bandas de rock que iban de gira hacia Canadá. Bailaría en conciertos de Chip Trick, saldría con Andy Summers de The Police, incluso salió en un libro de fotografías desnuda, y comenzaría a salir en portadas de varios discos. Para 1980, Gina Lamachina se acercó a una oferta de parte de Mayron Zabol. Este le pediría unas fotografías en su estudio y Gina se presentó para bailar Total Control de Motels mientras usaba una máscara Kabuki. Gina se unía con otras participantes como Maureen Marder, que también trabajaba en el mismo club, y las sesiones tuvieron una duración de aproximadamente dos semanas. Esto es importante. Lo que Gina y las demás no sabían era la intención original de esta sesión, porque ellas pensaban que se trataba de un libro fotográfico, pero en realidad era un material de apoyo para Tom Headley. Headley ya tenía experiencia como editor de revistas, trabajando para Squire en los 60s, y se quedaría en Canadá para trabajar como editor en Toronto Life de 1970 a 1978, en donde conocería y se volvería amigo de Mayron Zabol. Fue Mayron y su novia Shirley quienes le contaron de las chicas que trabajaban en Youngstreet y que se veían como artistas. Headley iría a vivir de primera voz los bailes de las chicas, y a partir de eso comenzaría a pensar en que estas mujeres mostrando sus capacidades artísticas y de poder femenino, había un potencial de historia. Una que en un principio comenzó a pensar como una película de corte independiente y psicodélica, con un título potencial llamado Depot, Bar and Grill, y sobre todo comenzó a tener más interacción con las chicas que poco a poco se ganaron su confianza como para poder utilizar las historias con la promesa de que obtendrían renumeración. De Gina utilizaría el poder y las condiciones interpretativas de sus números, pero Headley fusionaría su historia con la de Maureen Marder, la otra que estaba en la sesión. Marder era mucho más tímida que Gina y apenas había entrado a trabajar en ese punto, pero en una plática Headley quedó convencido de su fortaleza, porque dentro de esa timidez que apenas daba miradas hacia los demás, se encontraba una mujer que tenía una doble vida, porque además de trabajar como bailarina exótica, Marder de día era una trabajadora constructora, haciendo cosas tan impensables para su figura como la de recoger materiales de construcción, y probablemente hacer frijoles con latas de chile. Headley mandaría el preliminar de su película a Casablanca Production, y comenzaría a trabajar en el guión al lado de Linda Ops, una becaria dentro de la productora, que en realidad le dio una pulida mucho más sentimental, porque Ops veía a estas mujeres de sueños delicados encima de trabajos duros. Finalmente Headley y Ops firmarían por 300 mil dólares, y con la promesa de obtener el 5% de las ganancias netas del proyecto, en una junta en donde Flashdance se vendía a Paramount, utilizando las fotografías de Maureen y Gina, a las que se les prometió el éxito de sus historias, pero que terminaron ganando 2.300 dólares por sus influencias. Eso fue en 1980, y a pesar de eso Gina no desistió, decidiendo todavía ayudar al Hollywood que le desechó con una cantidad ofensivamente baja, y pues, ser oportunidades de tener, pues, poder ser actriz. Llegaría un grupo de realizadores que anunciaron su llegada a Gimlets, y que no tenían la intención de continuar el trabajo de Headley, entre ellos estaban Jerry Brokheimer, que comenzaba su carrera como productor, Joe Sterjas, que era contratado para darle una tercera revisión al guión de Flashdance, y Adrian Lyne, quien aceptaba el proyecto tras personas como, y esto es real, como David Cronenberg, que habían rechazado la propuesta, imagínense Flashdance dirigida por David Cronenberg, y que tenía mucho más experiencia en comerciales sin ningún largometraje hasta este punto en 1982. Ya se iba a estrenar Fox ese mismo año, pero era un novato. Flashdance, o titulada como Electrodanza en nuestro país, y no voy a decirle Electrodanza, es Flashdance, generó una controversia de inmediato durante su estreno el 15 de abril de 1983, porque para muchos críticos profesionales, la película tenía una motivación y complejidad similar a la de un video musical de MTV. Este señalamiento fue un mecanismo de defensa de parte de la vieja escuela, de tratar de percibir a los estándares estéticos que azotaban los ochentas como elementos que no ofrecían, algo más allá de una finura estética con un vacío enorme bajo la complejidad de sus personajes, y pues en cierta medida tienen algo de razón. Flashdance es una película irregular, pero no precisamente por estos mecanismos estéticos y de complejidad audiovisual que tachaban. A lo mucho estos resultan ser sus elementos más portentonzos y admirables. La increíble fotografía de Donald Peterman, que revela una decadente Pittsburgh en donde se mueve Alex, sea dentro de sus labores como soldadora o dentro de Mobis, Peterman formula unos paralelismos en el escenario, sea el agua que cae o las chispas, equiparables a la cubeta que moja la bailarina, o los flashazos kibuki, que nos dicen que el objetivo de Alex es la de encerrarse en sus respectivos mundos para sobrevivir. Es un desconecte del espacio, de su clase social, de sus dificultades y de su género, porque en estos momentos Alex es más que una simple trabajadora sucia o una bailarina nocturna. En esos momentos muta a su contraparte experta en baile y poder. Mucho he leído de la concepción de Flashdance como una película sugestiva y atractiva bajo la mirada masculina del deseo, y eso es innegable, pero creo que también ocurre el estímulo de montaje y musical en donde hay un poder femenino de insurrección y de empoderamiento. Este mecanismo de defensa de Alex resulta ser el único presentado en su personaje porque de manera más dolorosa otros protagonistas dentro de Flashdance van y vienen con sus sueños y les falta esta desconexión para no sentir el repugnes social de sus esfuerzos que llegan a ser fallidos, algo que también constantemente azota la mente de Alex pensando que podría ser otro caso de sueños rotos, la normativa de este mundo. Esto va en conjunto con el montaje frenético de Walt Moore Connery y Bud Smith, quienes deciden llevar una pauta enteramente rítmica bajo la selección musical de parte de Jojo Moroder y diferentes artistas que conforman el trabajo musical. Y de nuevo es un videoclip musical pero llevado a la décima potencia en donde los elementos dramáticos terminan elevados a un poder visual maravilloso. Escuchar Maniac a la hora del entrenamiento en donde Alex parece sudar sin fin o como a la hora de revelar sus miedos mientras escuchamos Lady, Lady, Lady con una mujer presente en un espacio de completa oscuridad salvo la luz de su rostro a la que de pronto se le iluminan unos pequeños foquitos en forma de lágrimas de vulnerabilidad. Es mi escena favorita. El poder de gloria como un himno al amor propio sin un público juzgón que aparezca en el fondo y el increíble momento de gracia con el tema principal de Flashdance al servicio de una mujer que controla su cuerpo de tal forma que rompe los esquemas de lo clásico y lo moderno. Esos son los fuertes de Flashdance una película que por años vi de niño al lado de mis padres pero que si me preguntas en realidad qué define a Alex y compañía más allá del servicio estético pues ahí entran las deficiencias. Por lo menos el más complicado existe en la subtrama del romance. Alex tiene todas las condiciones y posibles lecturas modernas dentro de una mujer en el panorama lésbico algo que no es de extrañar tomando en cuenta la iconicidad del personaje en estos círculos de la comunidad no más es una soldadora y trabaja en un bar y curiosamente frente a la realidad de producción de Flashdance en donde las secuencias de baile no eran realizadas por Jennifer Pills sino por Marine Jahan en el striptease del inicio y por un hombre llamado Chrissy Lex en el acto final. Así que sí, si tu papá también se quedaba mirando esa escena pues estaba viendo a un tipo bailar y está bien. Y es algo mucho más notorio cuando no deja de saltar la poca química que tiene frente a Nick Hurley en primera golpea este mensaje de individualidad y de esfuerzo de orgullo y poder femenino de Alex al encamarla con su jefe dentro de todos los posibles seres humanos presentes en este universo un hombre que constantemente la acosa y la obliga a tener una cita para volverse ahora el centro de atención de una mujer a la que los diálogos y las escenas no dejan de revelarnos la compleja diferencia de identidad social de los dos a pesar de que se nos amenaza del pasado de Nick como un vago y ladrón como para tratar de solventar esto y sobre todo la diferencia abismal de edad que si lo pensamos por lo menos en Estados Unidos raya en una ilegalidad tomando en cuenta la edad de 18 años de Alex frente al fornido y peludo romance que tiene y no, no estoy hablando de su perro. Lo siguiente es la nula química entre Jennifer Pills y Michael Nuri hay una incomodidad presente entre los dos y resulta mucho más gracioso ver una relación de Bills y su Alex en otros personajes como sus mejores amigos que son Ginny o Richie los fracasados de este mundo y en donde la película pudo haber solventado estas concesiones del romance forzado para mostrar fortaleza en amistades puras pero las demandas del estudio y directivos son bastantes notorias en esta ocasión es muy malo eso uno podría intentar justificar esto bajo el perfil temático de Adrian Lyne que explotaría en los años siguientes como amo dentro del campo del erotismo de estudio y que ciertamente podemos asociar a las imágenes sugerentes y radicales televisivas y comerciales de Flashdance encima que de ser parte de una dinámica que el estudio, que era Paramount sabiamente aplicaba desde los 70's tomando en cuenta de que es el mismo estudio detrás de Fiebre de Sábado por la Noche Reto al Destino, de la que ya hablamos hace un año y que también dije que no me gustaba mucho a pesar de que crecí con ella Flashdance, Footloose y por supuesto la obra maestra con Jets Top Gun ellos encontraron la mina de oro en la idea de vender comerciales de seducción y de poder bajo dinámicas dramáticas bastante básicas en donde las canciones se te quedaban pegadas y la verdad es que hacer este estilo estético sobre la forma y no el contenido pues es mucho más complejo de lo que parece y J. Paramount y varios miembros directores fueron maestros en el tema al final Flashdance pese a su controversia de este pesimismo a las nuevas miradas de hacer cine fue un éxito taquilla enorme recaudando tan solo en Estados Unidos 90.5 millones de dólares acomodados en y esto es fascinante 27 semanas de cartelera esto quiere decir que Flashdance estuvo desde abril hasta mediados de octubre gozando siempre de los primeros lugares en admisiones generales y a nivel mundial obtendría 201 millones de dólares volviéndose la tercera película más taquillera de 1983 solo por detrás del regreso del Jedi y la fuerza del cariño la cual es otro fenómeno de taquilla bastante curioso que quizás podamos hablar en otro video Flashdance incluso llegaría a tener renombre crítico obteniendo nominaciones a mejor montaje mejor fotografía y mejor canción en un dobleteo en la ceremonia de los Oscars de 1984 y que le dio a Irene Cara el único premio de la ceremonia y de su carrera algo bastante injusto si consideramos que bien pudo haber tenido otro por fama uno pensaría que con semejante éxito Flashdance y sus involucrados pues voltearían a ver a las mujeres que dieron origen a la historia de Alex pero esta es una realidad del Hollywood de antes y de ahora nadie agradecía a Jean a la machina ni a Martyr siendo la segunda una mujer más aguerrida de lo que pensaban tratando de demandar a la película en varias ocasiones por el poco pago que recibieron ella y su amiga y también aprovechando la controversia radicada en la falta de crédito frente a los bailarines que es el principal motivador de escena y corazón de Flashdance Brockheimer tendría impacto en Paramount haciendo películas como Top Gun y Un Detectivo en Beverly Hills al igual que Adrian Lyne Sterjas escribiría trillers eróticos taquilleros de los que ya hemos hablado y Linda Ops pasaría de ser una becaria a ser una guionista de películas taquilleras como Interestelar pero Hollywood le daba la espalda a quienes consideraba inútiles carentes de imagen y de un perfil más allá de lo sugerente simples prostitutas baratas de acuerdo a sus percepciones de 2.300 dólares sin tomar en cuenta que eran el corazón de Flashdance Marder a la fecha sigue intentando demandar frente al olvido sistémico del que le hicieron formar parte y tengo por entendido hasta lo último que supe de Gina la Machina trabajaba como encargada de aseo de una tienda departamental eso fue hace 8 años no sé dónde está eso fue todo no se olviden de checar la cartera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales Flashdance es una película que se encuentra muy fácil en casi todas las plataformas de streaming y pues es una película que pues es ya icónica no solamente los gremlins la parodiaban también resulta que Snoopy tiene un especial que se llama Flash Beagle en donde baila las secuencias de la película y es bastante gracioso y muy extraño pensar que eso fuera un especial de Charlie Brown y hoy se cumple un mes del fallecimiento de mi papá y ciertamente cuando estaba viendo Flashdance y recordando y escribiendo y escuchando pues me es imposible no pensar en mi papá y cuando estábamos viendo películas y cuando veíamos precisamente esta y porque era muy fanático de ir en cara y yo creo que de Jennifer Beals estaba enamorada de esta mujer aguerrida te extraño mucho papá y muchas gracias por todo nos vemos que nos vemos en la próxima y ¡Gracias! Gracias.